Luego de varios días de búsqueda en el río Magdalena, miembros de la Armada Nacional lograron la recuperación de los cuerpos que habían desaparecido en un trágico hecho sucedido días atrás, cuando al afluente cayó un vehículo de un ferry. Los cuerpos hallados en el río corresponden al de un menor de 9 años y un joven de 19. Los cadáveres fueron entregados al personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para posteriormente ser entregados a sus familiares. Gracias a un trabajo conjunto entre Armada, Defensa Civil y Lugareños, la labor concluyó, lamentando el trágico hecho en el que murieron tres personas cuando la guaya del ferry se reventó, haciendo que el vehículo que sobre este se transportaba cayera al Magdalena y se causara el fatídico hecho.